Dos escoltas del director de policía, José Carlos Ramos Ramos, resultaron lesionados durante una balacera suscitada en la carretera panamericana, que desató una gran movilización policial, y el cierre de la circulación vehicular por más de dos horas. Fue después de las 7 de la noche cuando se informó del ataque registrado a la altura de la segunda fracción de Crespo, cuando el director viajaba en dirección Celaya Cortazar en una camioneta oficial, que era escoltado por un segundo vehículo en el que viajaban los elementos policíacos a cargo de su seguridad. En el lugar quedaron las dos unidades oficiales, severamente dañadas por los impactos recibidos por armas de alto poder, además de una camioneta Jeep Sahara Verde Olivo, en la que encontraron armamento. Un auto Chevrolet Vit color azul, que dejaron abandonado a unos 400 metros del lugar del ataque, también fue revisado por los elementos del ejército y asegurado. Las detonaciones generaron alarma entre las personas que se encontraban en la zona, a la que llegaron elementos de diferentes instancias como fuerzas de seguridad pública del Estado, ejército y agencia de investigación criminal. Mientras se desarrollaba el operativo de cierre de la carretera, un elemento de seguridad resultó lesionado al ser atropellado por un vehículo particular. Después de más de dos horas, la carretera panamericana en el tramo Celaya-Salamanca fue abierta parcialmente. Casi cuatro horas más tarde, el gobierno municipal confirmó el incidente y aseguró que fue un enfrentamiento con la delincuencia organizada, luego de que el director se percató que circulaba un grupo armado en la carretera. Para Informativo Ágora, Miguel García.